Quiero entrenar el corazón, a golpes fuertes de pasión Porque en las cuerdas de mi amor, este round aún no termina Tú siempre vas contra el reloj, corres en cuenta, regresas y va Temes perder frente al dolor, deja fluir la adrenalina Quiero alcanzar la mitad, voy a noquearte hoy Y acelerar contigo la nubia que dejó de sentir Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero competir contra el presente y a tu lado estar Hoy quiero vivir sin dar extremo, quiero ser tan solo la que soy Enamorarme sin pisar, es bueno con un gato al corazón Hoy quiero vivir intensamente, hoy quiero sentir lo que es ganar Quiero competir contra el presente y a tu lado estar Hoy quiero vivir sin dar extremo, quiero ser tan solo la que soy Enamorarme sin pisar, es bueno con un gancho al corazón No eres así, yo lloro por cualquier cosa ¿También trabajas aquí? Sí, ¿cómo te llamas? Valentina ¿Lo ves? Sonreíste y dejó de llover Mucho gusto, Valentina Monita ¿Cómo? Bueno, si me dicen la monita, mona No creas que porque soy muy mona Lo que pasa es que mi chiquita me colgaba de los árboles como los changos ¿Y no te gusta que te digan Valentina? Es un nombre muy bonito ¿Ah, sí? No sé, a mí sí me hace como nombre de salsa picante ¿Ves a que le echas a los chicharrones para las pizzas? Pues más bien significa fuerza, valor, tenacidad Así que no puedes darte por vencida Vas a regresar a ese lugar y vas a pedir hablar con Salvador Ulloa Él te va a dar el trabajo ¿Y de parte de quién le digo que voy? De Ricardo Dile que vas de parte de Ricardo Bueno, pues Gracias, ¿eh? Sí, Salvador Escucha muy bien lo que te voy a decir Paula, Paula, Paula Ya, para seguridad, por favor, ahí viene Salvo Estoy buscando al señor Salvador Ulloa Soy yo Vengo de parte de Ricardo Yo soy Valentina Por favor, ven conmigo, acompáñame Pero... Sígueme, por favor No, no, ¿alguien me puede explicar, por favor? Porque yo no estoy entendiendo nada de lo que está pasando aquí Esa es la verdad que entiendas, Gaby Pero mire nada más cómo viene, Mauricio Pues, ¿por dónde subió? Por las escaleras Oiga, usted me tiene que ayudar Mire, subió una loca Se me echó a la oficina de Salvador Me agarró del cuello, me quería matar Sí, 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 sí Dile que quiero hablar con él y contigo en mi oficina No, 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 no Pero usted me tiene que decir Algo Escúcheme, por favor Yo creo que te la voy a decir Haz lo que te digo, por favor Está bien Toma asiento, por favor Sí No, no, gracias Eso ya lo llené Pero la vieja esa sandrona de afuera se burró de mí ¿Qué vieja sandrona? Esta Salvador, dice Mauricio que vaya a su oficina, por favor Que quiera hablar con usted Enseguida regreso ¿Y ahora? Siempre llegas apurado a ver qué vas a comer Porque te estás muriendo de hambre Es que no sé nada de mi monita, jefa En el gimnasio nadie la ha visto Y aquí en la vecindad tampoco Y dale con eso ¿Pues qué la quieres traer pegada a ti o qué? ¿De verdad no te dijo a dónde iba, jefa? Ya te dije que no, Beto No, se me hace muy raro Bien que sabes dónde está Otra vez andas de solcahueta Dime la verdad ¡Roberto! ¡Más respeto! ¡Cómo mueles, tereas! Mejor prueba esto A ver si no le falta sal ¡Ay, mamá! ¡Me quemé la boca! ¡Pues qué bueno por andar de bocón! ¡Vete a lavar las manos para que te sientes a comer! ¡No! ¡No te quedas lleno! ¡No te quedas lleno! ¡No te quedas lleno! ¡No te quedas lleno! Pues me dijo que se llama Ricardo ¡Ay, sí, Ricardo! Es el chopper de Mauricio Es bien lindo Sí, es bien lindo ¿Y ese... ese Mauricio quién es? ¿Cómo que quién, monita? Un guapote Mauricio Sermeño Es el dueño de aquí Del grupo Sermeño Como que se me hace que debe ser un pesado de lo peor ¿No? Doña Nieves Doña Nieves ¿Usted sabe algo de la monita? ¿Cómo le fue en el trabajo ese? ¡Shh! ¡Cállate! ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? La monita No quiere que Betito Sepa que anda buscando chamba ¿Ya ves cómo se pone en hijo Cuando algo no le gusta? ¡No! Pues qué delicado ¿Y por qué no deja de rascarse la panza Y se pone a trabajar él? ¿Eh? Para que ya deje de vivir a costa de mi amiga ¡Ay, mira quién habla! La vividora número uno ¿Y qué? ¿Te urge ver mucho a la monita? Pues cómo no Si le presté mi vestido de batalla ¿Qué tal si me sale ir a estrear ahorita de emergencia? ¡Ay! Quédate tranquila Tu vestido ya no debe tardar en llegar ¡De veras! ¿Qué, qué, qué? ¿Por qué se callan, eh? ¿Por qué se callan? ¿Qué tantos están secreteando? Eh... Figuración es tuya, Betito Yo he estado hablando con tu mamá De lo gran iraya que son algunos tipos Que siempre se le ingenia Para que las mujeres los mantengas Ah, no, sí me cae Hay unos patanes horribles No, eso sí, claro, tiene razón No, sí, sí Oye, y lo bueno es que a ti no te viene el saco, ¿verdad? ¿A mí? ¿A mí por qué? ¿Por qué? Hay neuronas que no dan para más Claro, qué tonta yo A ver, Estallita ¿Qué traes conmigo? No, 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 no ¿Qué te traes tú con la monita, compadre? A ver, ¿quién pidió la cuenta de entrada? Ella es mi vieja ¿Cuál es tu problema? A ver, dímelo Que si no te pones las pilas y dejas de explotarla Te la vas a ver conmigo, ¿no? O con otro Que se ponga mucho más listo que tú Órale, me encanta ¿Qué tal? ¿Otro más listo que yo? ¿Dónde? ¿No ha nacido? ¿O sí? No, Betito El más guapo del mundo ¿Ya ven cómo es bueno traer una muda de ropa en la oficina? ¿Por qué esa cara, Gabriela? Es que no lo puedo creer, Mauricio Todos en oficina son testigos ¿O no, Salvador? Esa loca trató de matarme Mire, tengo sus dedotes marcados aquí en mi cuello No te hagas la mártir que tú también tienes lo tuyo Ahora resulta que la mala soy yo, ¿no? A ver, dime, ¿qué sigue ahora? ¿Que soy ineficiente? Muy bien, entonces pégame Pégame, al fin que soy de goma No, 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 ineficiente no, Gabi Pero tampoco eres la víctima Tranquila, solo estoy tratando de darle una oportunidad A una muchacha que me cayó bien, eso es todo ¿Para qué me mate? ¿Qué es lo que usted quiere, Mauricio? ¿Que yo renuncie? Ándale, dígamelo porque si quiere eso Yo ahorita aquí en dos minutos le dejo a mi renuncia No, no, no quiero tu renuncia Tampoco exageres ¿Y entonces qué voy a hacer yo? Con una loca metida aquí Enséñale todo lo que necesitas saber No sabe lo que me duele esto, Mauricio Pero muy bien Si lo que quiere es amargarme en mi vida Escogió la loca indicada para conseguirlo Con permiso Así o más dramática No, es chistoso, pero Gabriela no está del todo mal Porque esa muchacha tiene un carácter fuerte Oye, por cierto ¿Me quieres explicar por qué piensa ella que tú eres Ricardo? Voy a tener un juicio por ese pequeño detalle No, 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 espérate No es pequeño detalle ¿Por qué? ¿Por qué el cambio de identidad? ¿Qué hay, Constanza? ¿Puedo pasar a tu oficina para ver si comemos juntos? Está bien, aquí te espero Y ahora discúlpame, pero estoy muy ocupada Bueno, te veo al rato, besos ¿Se le ofrece algo, señorita? No, Teresa Gracias Por quedarme a dormir aquí ya se me hizo tarde Ah Pero ya que te veo ¿Te puedo hacer una pregunta? Dígame Mientras Mauricio estuvo fuera ¿Recibió algún...